Si piensas que otra vez En tu trampa caeré Está muy equivocada Yo de ti ya me olvidé La mordida que ha causado Hoy por suerte ya sanó Tu veneno de serpiente De mi cuerpo se largó Venete lejos traicionera Que no quiero verte más Mucho daño me ha causado Que no pienso amarte más Venete lejos traicionera Que de ti ya me cansé Ya no quiero ser tu esclavo Suficiente fue una vez Que, 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 que Si piensas que otra vez En tu trampa caeré Está muy equivocada Yo de ti ya me olvidé La mordida que ha causado Hoy por suerte ya sanó Veneno de serpiente Veneno de serpiente De mi cuerpo se largó Venete lejos traicionera Que no quiero verte más Mucho daño me ha causado Mucho daño me ha causado Que no pienso amarte más Venete lejos traicionera Que, 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 que De ti ya me cansé Ya no quiero ser tu esclavo Suficiente fue una vez